24 de noviembre Siempre serás la línea que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Teniendo en mis labios por donde encontrarte Haciéndote por niño de mitad de un año Sigo aquí mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un vaso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Haciendo deseos con cada mirada Por amarte así, a un vaso de tu boca Los minutos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Beso del amor que me negaste un día Será, será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, a un vaso de mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un vaso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Haciendo deseos con cada mirada No amarte así, por amarte así Un amarte así, por amarte así, por amarte así Una amarte así, por amor Miro, miro, miro ¡Miro, miro, miro! Amor, amor, amor Como dice, es para ti Amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor alcanza está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte